Buenas tardes, inauguración de la sede educativa de la Cámara Argentina de Comercio en la capital federal, habla la Presidenta de los Argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, a quien escuchamos. Asociados, señor Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, amigas, amigos, la verdad que me encuentro muy contenta de estar aquí en principio, quiero decirles que esto de una teleconferencia con Concepción del Uruguay para inaugurar una planta, ustedes dirán que tiene que ver con la Cámara de Comercio, es que en realidad hemos adoptado esta metodología porque si no nos alcanzan los días de la semana para poder, sí, es real, no nos alcanzan los días de la semana y hoy tienen una sola, pero tenemos jornadas de 3 y 4 videoconferencias simultáneas y la verdad que nos da mucho orgullo y mucha alegría que no nos alcancen los días de la semana para las cosas que estamos haciendo todos los argentinos. Obras que necesariamente se demandaban desde hacía mucho tiempo y que por distintas causas que ya todos conocemos y sabemos, bueno, habían quedado postergadas como también había quedado postergada en definitiva nuestro país, la República Argentina. Yo recién recorría estas más que modernas instalaciones dedicadas a la capacitación, a la educación y a la capacitación, que son dos cosas que muchas veces no van de la mano y que además implican también dos conceptos que por allí muchas veces parecen iguales pero no lo son. La educación que toda persona necesita para valerse como ser humano en el mundo pero al mismo tiempo la capacitación cuando uno decide una vocación, una orientación y necesita instrumentos más precisos, más concretos, más específicos precisamente para poder generar sustentabilidad a su vida y seguir adelante. Lo que está generando aquí hoy la Cámara Argentina de Comercio es un modernísimo edificio complementario del que tienen cerquita ahí donde yo estoy en la Casa Rosada y que yo le preguntaba de cuándo databa ese edificio que está frente a la Casa de Gobierno y él me decía del año 1950, me dijo de la Vega, ¿no? Y este es el segundo que inauguran. Y lo inauguran también coincidentemente con un crecimiento, como usted mismo indicaba, del PBI, del 80%, el crecimiento más importante acumulativamente en los 8 años en los 200 años de historia. Y curiosamente cuando tuvieron también el primer edificio, la Argentina en el año 1950 tenía el PBI más importante de América Latina. Quiere decir que el crecimiento de los sectores y fundamentalmente el de su comercio porque está vinculado al consumo y al intercambio de bienes y servicios, necesariamente está ligado también al crecimiento del país. Esto parece una obviedad, pero no lo es tanto, porque durante muchísimo tiempo nuestras dirigencias, y cuando hablo de nuestras dirigencias políticas, sociales, empresariales, en fin, de toda índole, muchas veces pensaron que podía haber una disociación entre el progreso y el crecimiento del país en su conjunto y el progreso y el crecimiento de un sector social o de un sector económico. Y esto en realidad nunca es así. Los sectores, en este caso del comercio, de los servicios, crecen cuando el país crece. Lo mismo pasa con la producción y lo mismo pasa con cada y todas las actividades que emprendemos. Esto que parece tan claro no lo hemos tenido y por eso a mí me gusta repetirlo, para que todos, y me encanta lo que dijo, últimamente cada vez que habla algún dirigente empresarial después ya no tengo que contestarle nada. Quiere decir que estamos andando últimamente bien, hemos cambiado todos un poquito, creo, y bueno, eso es muy bueno porque ya me pasó también el otro día con la UIA, hablé y después no tuve que contestar nada, sino al contrario, complementar. Lo cual quiere decir que estamos llegando a un punto de lo que yo denomino una oportunidad histórica de la República Argentina para iniciar un proceso de desarrollo definitivo, que con todo lo que puede tener una economía y un país, altos y bajos, marchas y contramarchas, nunca ni una empresa, ni un país, ni una familia tiene una marcha siempre para adelante. Lo importante es que cuando haya algún periodo de problemas, esto no signifique ir para atrás y retroceder todo lo que se ha avanzado en una suerte de política pendular que es precisamente lo que ocasionó tantas crisis en la República Argentina. Hablaba recién de la DEA con muy buen criterio, esas falsas opciones o falsas antinomias de si el campo o la industria, si el comercio o los servicios, que si la exportación o el desarrollo del mercado interno, sin advertir que la economía es la suma, la suma de todos estos factores, más la educación, más la ciencia y más la tecnología. También podemos decir con mucho orgullo que en este momento la República Argentina destina a su educación el 6.47 de su PBI, de un PBI sustancialmente más alto del que teníamos allá por el año 2001 o 2003, donde como gusta recordar nuestro Ministro de Economía, la Argentina destinaba el 5% al pago de la deuda y solamente el 2% a la educación. Hemos hecho un giro de 180 grados en el sentido de que ahora estamos destinando el 2% de nuestro PBI al pago de la deuda y el 6.47 a la inversión educativa. Inversión educativa que se da en todos los ramos porque la inversión educativa es infraestructura, necesitamos, como es esto por ejemplo, instalaciones modernas, por eso ya llevamos más de 1.200 colegios. Por eso también, y me lo recordaba recién Amado, no solamente la Cámara de Comercio, la Facultad de Ciencias Económicas, la primera sede fue fundada también y inaugurada por el Presidente Perón y nosotros inauguramos la segunda parte de esa Facultad de Ciencias Económicas también. No se había hecho en la Facultad de Ciencias Económicas desde esas dos etapas históricas una sola obra, la infraestructura que también hemos dado a todo el sector universitario con la aparición y generación de nuevas universidades también, no las tradicionales, las cuales muchos de nosotros somos egresados, sino también nuevas universidades que permiten que sectores que jamás podrían llegar a universidades tradicionales porque viven lejos, que ellos puedan hacerlo, al mismo tiempo el mejoramiento de los sueldos de nuestros docentes universitarios, de nuestros científicos en el CONICET, los pisos, y vos te debés acordar, Uri Barri, si me estás escuchando, porque también una de las primeras gestiones del Presidente Kirchner en el año 2003, cuando asumió el 25 de mayo, creo que a los 3 o 4 días, tuvo que viajar a la provincia de Entre Ríos para levantar una huelga docente docente que databa de 4 o 5 meses en un país donde en Entre Ríos como en otras provincias, nuestros docentes y nuestros empleados públicos en general recibían el salario con papelitos. Llegamos a tener 13 papelitos diferentes en la República Argentina, desde Lecops que eran los más conocidos y cotizados, hasta otros que realmente mejor quedan en el olvido, y debimos también rescatar toda esa falsa moneda que circulaba. Bueno, en aquel momento los docentes de Entre Ríos ni siquiera cobraban con papelitos, directamente no cobraban. Esa fue una de las primeras gestiones que hizo también el Presidente Kirchner. Yo creo que el desafío de la educación, el desafío de la capacitación, es una de las cuestiones más importantes que hoy tenemos. Hoy en la mañana yo también anunciaba algo que parece que no tuviera que ver con la educación, pero tiene que ver, y mucho, tiene que ver con la educación, tiene que ver con el consumo, tiene que ver con el desarrollo del mercado interno, de la capacidad adquisitiva y de gasto de los sectores más vulnerables, y que es el aumento del 22,7% de la Asignación Universal por Hijo, llevándola de 220 pesos a 270 pesos. Con la obligación, por supuesto, como contraprestación de la libreta sanitaria y fundamentalmente de la concurrencia de los beneficiarios. Yo no lo había visto, señor vocal de la corte, ¿es el vocal de la corte o alguien muy parecido? Ay, me lo confundí, ¿sabe con quién me lo confundí? Con Juan Carlos Maqueda, o yo estoy muy corta de vista, o a usted se le parece mucho. Bueno, no importa, de cualquier manera, buenas tardes, me encanta que haya venido. Yo digo, tengo que saludarlo porque si es de la corte y no lo saludo, mañana salgo escarachada en todos los diarios, está viendo de la corte y no lo saludo, están peleados. Así que, bueno, no. Bueno, la verdad que estaba en la Asignación Universal por Hijo, que realmente ha permitido que nuestros chicos, y el otro día leía un artículo del Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, donde relataba cómo los chicos, aún cuando repiten que antes significaba el abandono del chico del colegio, a partir de la asignación se retiene la matrícula y por lo tanto se logra que el chico quede incluido en la tarea educativa y fundamentalmente nuestros chicos, que ya no van más a comer a los colegios, sino que van a lo que siempre se debió ir al colegio, que es a estudiar, a aprender y los maestros a enseñar. Para cocinar tiene que estar la mamá de los chicos y no la maestra. Y creo que este programa social también ha sido muy importante también en el sector de la Cámara Argentina de Comercio, la formidable expansión del consumo de la que habla Carlos de la Vega, se debe obviamente al mejoramiento del poder adquisitivo del salario de los trabajadores sin lugar a dudas, al aumento del empleo en general del registrado, que queremos que cada vez aumente más, y del trabajo en general, porque se han generado más de 5 millones de puestos de trabajo legales, dignos, registrados, pero no podemos desconocer también que se han generado a partir de esto de estos puestos de trabajo que aún están en el camino de la informalidad, pero que también obviamente consumen. Todo esto ha generado un formidable desarrollo, un formidable boom de consumo que ha sido precisamente ese desarrollo del mercado interno el que nos permitió sortear con éxito la crisis que comenzó a desbarrancar al mundo a fines del año 2008, y que muchos creyeron inclusive que durante el año 2009 iba a tener un impacto mucho más fuerte en nuestro país que en merced de las políticas de sostenimiento de la demanda agregada, también de sostenimiento del empleo a través de instrumentos muy precisos como por ejemplo, el título de ejemplo, fueron los repros en muchos sectores, permitió que precisamente pudiéramos seguir con el modelo adelante. Y lo que hoy yo decía, la Asignación Universal por Hijo, una cosa que la he charlado también en el G20 cuando hemos tenido que luchar, abrazo aparatido con Lula ahí para que incluyeran alguna frase en la defensa del empleo, remarcarlo, algo que parece no entenderlo desde los sectores un poco más ortodoxos, que en épocas de crisis recortar los fondos destinados a los sectores más vulnerables es directamente hacer añicos el crecimiento, porque la característica de las crisis es que los sectores de mediano y alto poder adquisitivo, aún pudiendo gastar, restringen por una cuestión de autodefensa, de generación de crisis, sus gastos. ¿Quiénes son los únicos que no pueden restringir sus gastos, aún cuando haya crisis? Los que destinan todo a la vida cotidiana, al calzado del hijo para ir al colegio, a la comida o al pago del alquiler. Entonces la cuestión de sostener la demanda agregada a través de los sectores más vulnerables no solamente es una cuestión de sensibilidad ética y social, sino además de inteligencia económica, que es lo que tenemos que tener quienes tenemos la responsabilidad de dirigir los destinos de un país, de una provincia, de un municipio y que, hablando ya más del G-20, de aquellos que tienen la responsabilidad de integrar los espacios o los foros que, bueno, son los que dirigen la economía global. Uno mira con preocupación lo que pasa en el mundo, esto no nos lleva a estar eufóricos ni decir que somos invulnerables ni que somos intocables, pero sí a decir que, como usted lo decía recién, señor Presidente, en otros momentos una crisis de esta hubiera arrasado literalmente a la Argentina. Con crisis mucho más focalizadas, como fue el tequila en 1995 o el efecto caipirinha, la Argentina sufrió horrores. Una crisis de esta envergadura, de esta magnitud, con la Argentina que nosotros teníamos en cuanto a desarrollo o no desarrollo industrial, en cuanto a niveles de desocupación y de vulnerabilidad social, hubiera sido, bueno, Dios mío, mucho peor tal vez que lo que nos pasó en el año 2001. La política también de desendeudamiento que ha tenido el Gobierno y que es uno de nuestros ejes también porque ha permitido salir de uno de los principales cepos que teníamos a las posibilidades del crecimiento y que era destinar recursos a deuda y no destinarlos a inyectar en la economía real, que también es una de las claves que estamos sosteniendo en las regiones del G20. Inyectar a la economía real, que no quiere decir dejar caer los sistemas bancarios financieros porque si no estaríamos en un episodio similar a la crisis de 1930. Pero sin embargo deberían adoptarse las medidas para que esa inyección al sistema financiero volviera a la economía real a través de préstamos a los sectores. En fin, es el mundo que tenemos, es la Argentina que hemos construido y yo creo que ahora el gran desafío, y no me canso de repetirlo en todos los foros, sea industriales o el sector agroalimentario o agroindustrial, aquí en un sector muy generador de mano de obra, porque también este es un sector que adquiere una vital importancia no solamente por lo que significa en términos de actividad económica, sino también porque es precisamente uno de los que más mano de obra genera por las características, o sea, un proceso industrial altamente tecnificado puede suplantar mano de obra, pero precisamente este sector, cuanto más sofisticado es, más necesidad de mano de obra necesita y también mayor grado de capacitación para todas las actividades que se desempeñan como comercio y servicios. Por eso creemos que esta iniciativa de profundizar la línea de capacitación, de ampliación inclusiva y de inclusión de dos carreras más, de tecnicaturas cortas, para que la gente advierta que hay otras posibilidades a lo que son las carreras tradicionales históricamente en la República Argentina y vinculadas con el sector, me parece que es una excelente iniciativa y por eso creo que estamos haciendo algo más que inaugurando un moderno e inteligente edificio. Estamos inaugurando, estamos poniendo en marcha miles de oportunidades para miles de argentinos, que es algo que tal vez no pueda medirse en metros cuadrados, no pueda pedirse en el precio del metro cuadrado tampoco, pero sí puede medirse en las posibilidades de que la Argentina pueda construir no solamente un presente, sino un futuro diferente al que hemos tenido hasta ahora. Yo creo, y para finalizar, que tenemos una responsabilidad histórica muy grande, somos la generación del Bicentenario. La generación del 80 construyó un país, bueno, evaluar hoy a la generación del 80 de este parámetro si este mundo es absurdo, yo creo que a la gente hay que analizarla en el contexto histórico en el que pudo formular un proyecto, pero fue el de larga duración que no pudo tal vez transformarse y advertir las transformaciones del mundo y la necesidad de generar un marco de inclusión, pero las cabezas de esos hombres, fundamentalmente de quienes fueron sus fundadores precisamente en el siglo XIX, tenían pensado un país que fuera de los primeros en el mundo. Y yo creo que nosotros, como la generación del Bicentenario, también tenemos una responsabilidad, una responsabilidad de que estas bases, como lo he dicho el otro día, no sean minadas y que corrijamos lo que haya que corregir, pero sigamos adelante y sabiendo que este es el rumbo. La unidad de todos los sectores de la economía, porque tenemos una formidable oportunidad que nos ha dado muchas cosas. La modificación de los términos de intercambio comercial que parecían históricamente condenarnos al fracaso, lo que Dios nos ha dado y que es la tierra esta maravillosa que produce lo que produce, la ciencia y la tecnología que hemos incorporado, los recursos humanos altísimamente capacitados. El último censo nos ha dicho que tenemos un 1.9 de analfabetos, frente por ejemplo a Brasil tiene el 10%, o Portugal el 5,4%, o España el 2,5%, hemos porforado el piso de los dos puntos y el analfabetismo se radica fundamentalmente en sectores muy mayores, comunidades originarias y pueblos rurales muy alejados, con lo cual es un excelente performance, un excelente punto de partida. Y ayer y para terminar recibí además a un niño que ya lo había recibido antes que se fuera a Holanda donde obtuvo en la competencia mundial de matemáticas la medalla de oro. Yo cuando le vi la carita dije, este se viene con una medalla, ustedes no saben, un geniecillo, chiquitito, unos anteojitos, te acordás Alberto, que cuando vos me dijiste sacó la medalla de oro, ¿cuál? Le digo, los anteojitos, yo lo vi y dije, este algo se gana, porque tenía una cara de genio impresionante. Y el geniecillo se vino él con una medalla de oro, sus dos compañeros con dos de bronce y una de las chicas con la de plata. Me hubiera gustado que la chica hubiera sacado la de oro también, pero bueno, no pudo ser, todo no se puede tampoco. Pero la verdad que también recibí un equipo que habíamos financiado de Leones, provincia de Córdoba, para que fuera a Estocolmo también a estudios sobre arsénico en el agua y potabilización del agua, muy importante, un problema que tienen muchas ciudades de Córdoba. En definitiva, gente que venía muy orgullosa, muy orgullosa a contarme, sobre todo los chicos de Córdoba que habían estado en Suecia y en Estocolmo, y cuando los vieron a los tres de ellos con una misma netbook, le preguntaron, ¿y ustedes por qué tienen la misma netbook los tres? Y porque las da el Estado, ¿cómo que las da el Estado? Le decía uno de los chicos, también de una nación latinoamericana, no voy a decir quién, pero ustedes se imaginarán cuál. Y bueno, y la diferencia. Y entonces yo digo, cuando nos han puesto tantas veces modelos, y nos han restregado por la cara que otros que son mejores que nosotros, yo no digo que seamos mejores que nadie, pero por favor, que nunca más nos convenzan de que somos los peores del grado, porque no es así. Tenemos excelentes recursos humanos y yo creo que es cuestión, como decía de la Vega, dialogar, discutir, saber que muchas veces hay intereses que ponen o no ponerse de acuerdo, pero yo creo que en definitiva cuando uno se sienta y discute mucho y pone sobre la mesa todo, se advierte claramente que los intereses son definitivamente concurrentes entre trabajadores, entre empresarios, entre políticos, por lo menos son aquellos que creemos en este modelo de desarrollo político, cultural y económico, en general en toda la comunidad. Por eso yo le quiero agradecer a la Cámara Argentina de Comercio esta formidable iniciativa y quedar como siempre a disposición de todos ustedes. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Con las palabras de la señora Presidenta de la Nación, dejamos formalmente inaugurada esta nueva sede de la Cámara Argentina de Comercio. A todos, muchas gracias por su presencia. Compartíamos con todo el país lo que sucedía justamente en el centro de la capital y las palabras de la Presidenta de la Nación. Nos vamos a Mar del Plata porque se viene todo el básquet en la televisión pública y un partidazo, Argentina-Brasil. Nos reencontramos.